La presidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña convocó a sesión plenaria para la próxima semana. Durante la sesión solemne realizada en la Laguna Chalatenango, la presidenta únicamente convocó para reunión de grupos parlamentarios jueves y junta directiva viernes. Esto a raíz de que la Asamblea Legislativa está preparando un recurso que pida explicaciones a la Corte Suprema de Justicia sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de los suplentes. Los grupos parlamentarios aún no aceptan la resolución de la sala. Incluso algunos de los suplentes se asistieron a la sesión solemne. Según aclaró el diputado Portillo Cuadra, lo hicieron únicamente como invitados. Con imágenes de Mónica Campos, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana. Mónica Campos 郎